Este es un sticker de mi canal, vea. Borrador. Así me encuentran. Hágale. Eso, ahí lo busca. Borrador. Bien. Borrador. Otra forma de que vaya es una porquería también porque no se mete a los altos de río. ¿O para que deje pasar? Cuidado, 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 déjalo que se vaya, déjalo que se vaya. Qué pena, no lo vimos. Tienen que mirar, alzar esa cabeza al menos. Tienen que mirar, alzar esa cabeza. 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 Tienen que mirar. Tienen que mirar, alzar esa cabeza. 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 Y eso era todo Hay que parar por aquí Por un lado y todo el camión La otra Y salimos, ponimos la de Santiago Plaza Y derecha Oye, caminas para ahora, ¿puedes estar? No, entonces está todo curado Este retrovisor es la máxima Lo curaron Bueno, al menos tiene Uy, hueso El ataque Que va un perro arriba Allá hay un perro ¿Qué tal? ¿Qué más bien? Se habla de YouTube Ah, ¿cómo va todo? Ah, espero La buena Un seguidor de YouTube Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Nos vemos!